¡Suscríbete al canal! 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 No, tío, si estabas ya muerto Si te has metido dos disparos en toda la cabeza Y gastando balas a lo tonto, venga, hombre Me da rabia O sea, me he ido corriendo Porque no quería enfrentarme a él Para no gastar money No, es por aquí Ay, Dios mío, muy cerca Muere, muere, corre, muere, muere Pero, venga, córtale la cabeza Podrían dar un cuchillo un poquito más grande, ¿no? Vale, vamos ¿Se podrá entrar ahora por aquí? No, está cerrada, vale Estando cerrada No, era por aquí No, vale Sí, 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 era por aquí Era por aquí Vamos, vamos Salta, salta, salta Vale, bien Que le he puesto Mandado cadencia Mira aquí Vamos a hacer esto Ah, aquí Engranaje Sí, eso Tiene toda la pinta de eso A ver Creo que hay algo aquí Extracto de Colonia penitenciaria de Kafka El viajero preguntó ¿Es que no sabe su propia sentencia? Y el oficial respondió Sería inútil darle esa información Ya la experimenta En su propio cuerpo Qué mal rollo da todo esto, ¿eh? Encima ahí, en plan Parte de la cárcel En plan tortura y todo Trabaja en equipo Mira, mandó un trofeo Trofeo de plata Ala, ala No, no Toma ya Toma ya Oye, pues me gusta Moira, ¿eh? Para atacar Hace más daño con eso Que Claire con el cuchillito Y bueno, pues como ha salido El punto de guardia Continuamos con Resident Evil Revelations 2 Bueno, vosotros lo estaréis viendo Todo seguido Pero Como llevaba una hora Grabando Que yo pensaba que eso iba a ser El primer capítulo Pero luego digo Madre mía, si llevo una hora Lo tengo que dividir Entonces Este será el segundo capítulo Y bueno, lo he dejado Al cabo de una hora Pero esto lo pondré todo junto En el segundo capítulo ¿Por qué? Vamos a pasar rápido Porque No, vale El engranaje era aquí Porque eran las tres y media pasadas Y aún no había comido Y digo Voy a comer Y luego sigo grabando Y ya está Ahora algo va a ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Ay! No, no, no Es que no puedo hacer nada ¡Oh, qué chulo esto! Espérate No puedo quemarlos ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿Cómo que no me quedan? ¿Por qué no me queda nada de armas? Venga, mátalo, mátalo Es que me estoy quedando flipada, ¿eh? Mátalo, mátalo ¿Por qué no tengo nada de munición? Si sí que tenía Vale Vamos a coger esto Y... Vale, eso se queda ahí Vale, eso no Me imagino que será por aquí Vale Moira, corre Corre, Moira Vamos, venga Venga, venga Madre mía Y yo digo Se va a liar Pero no sabía tanto Pero es que lo que me estoy quedando flipada Es que No tengo nada de munición Que no tengo nada Corre, corre Es que no puedo cambiar Mientras estaba con la palanca Ah, pues sí Buah, pero es que da igual Da igual Porque no puedo hacer nada Porque no tengo munición ¿Cómo puede ser que no tengo munición? Sí, sí que tenía Corre, corre ¿Nos atacarán estando así? Sí, vamos ¿Cómo no nos van a atacar? Mira, se está esperando y todo el amigo Bueno, que le den a ese sitio ¿Dónde estamos ahora? Yo me quedo loca ¿Por qué no tengo munición con Claire? Pero si teníamos munición Ay, mira Se ha hecho un spray Nos han quitado la munición Es que tenía munición Ha sido dejar He apagado la play He quitado el juego He ido a comer Y lo enciendo ahora Y no tengo nada de munición Entonces es mejor ir con Moira Que la palanca hace más daño Que el cuchillo ese de mierda Que lleva Claire Mira, ahí veo una planta Dijo el pobre Maldrante Mientras la vestaba Su destino ¡Joder! Otra vez las pulseras ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad El miedo Adquiere audiencia E interpretar ¿Autoridad? Deberías ir al bosque Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien Genial Vaya No sé por qué será No sé Pero me da bastante rabia Que haya pasado Que haya pasado esto Que me haya quedado Completamente sin nada de munición Porque estoy segura De que sí que tenía Algo de munición A lo mejor No tenía nada de munición Y me equivoco Pero ni una bala Ni de la escopeta No sé Me parece muy extraño ¿Eh? He tenido que ser algún fallo Del juego Que no se ha guardado bien No sé Ahí arriba Dirígete a la torre Vale Y mi Muni ¿Sabéis qué? La voz de Moira Es la misma voz Que la de Jodie Foster De Beyond Two Souls Creo que es la Sí, vamos Estoy completamente segura Que es la misma Habrá que ir por ahí A la torre Pero vamos a ir por aquí Porque además Mira esto Ahí por aquí Está cerca Vale, bien Que me da un miedo Por si acaso, ¿no? Oh Claire, coge esto Ven Que esto es para ti Pieza de mejora Vale ¿Y aquí? Está cerrado Por el otro lado Ey Que aquí he visto algo ¿Y no puedo pasar por aquí? No ¿Hemos cogido Muni? Recarga, anda Por lo menos ya tenemos algo A lo mejor es que nos quitan la Muni Pero no sé Sería muy extraño No creo que te hagan pasarte el juego De una vez O te quitan la munición Pues me parece a mí que sí Vale Hay que ir con Claire Y eso que Moira Parece más pequeñita Lo digo por Como se ha caído eso Y tal O sea Sí, bueno Se ha caído Lo que me he dado cuenta Es que se va gastando La linterna Lo que pasa es que Gasta muy poquito Pero no me había fijado De eso hasta ahora Bueno Estoy mirando A ver si hay alguna cosilla Interesante Pero me parece a mí que no Vamos a tener que entrar Directamente La verdad es que Al principio Mira Claire Claire Decía que Moira No me gustaba tanto Porque Recarga rápida Oh, qué bien Pues creo que va a ser Para esta Que no me gustaba mucho Por O sea No es que no me guste Moira Sino por Porque Claire va armada Y Moira lleva la linterna Pero es que A la hora de De pegar y eso Hace más daño Moira con la palanca Que Claire con el cuchillo Y encima Como con la linterna Podemos cegarlos Pues Vamos Claire Cógelo En verdad Moira Sí, me gustan las funciones Que tiene Habría que romper eso No ¿Va? Nada Está rota Quédate aquí Voy a ver Qué puedo hacer Vale Tenemos que subir Hasta ahí arriba Bien Encima Se para Lo que menos me gusta De 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 los juegos Es tener que Separarse Del compañero Bien Ojalá funcione Joder ¿Hay alguien ahí? Mi nombre Es Moira Barton Mis compañeros Y yo Hemos sido secuestrados No sé dónde estamos Nos han puesto Unas pulseras De mierda Y hay una loca Hablándonos Una especie De monstruos Han matado A los demás Por favor Ayuda Por favor Otra vez Mi nombre es Moira Barton Dios A ver Quiero ver lo que está viendo Están En una isla Vale Guay O sea que para escapar De ahí O van a rescatarlas O van a tener muy chungo Escapar de ahí Diseño Número 1 Bueno pues ya se ha terminado El primer Has conseguido trabajo En equipo Pareja letal A ver Las medallas Se ha encontrado Tres tesoros Se ha abierto Tres cajas Militares Se ha encontrado Joder que poquita Medalla Solo de bronce No me han dado Ninguna de oro Con las cuchillas giratorias Eso es Lo de Los elementos estos De tortura Claro Se podrían utilizar Para acabar con los enemigos Bueno La puntuación no es mala Siguiente Eso es que Nos va a dejar jugar Pero bueno Es que no lo sé O sea Los puntos de bonus PB Que has obtenido En el modo campaña Para adquirir habilidades En el menú correspondiente Ay Eso eran Sí, 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 sí Esto eran las cositas Que yo decía 6050 Creo que Sí, lo de Los rubíes Estos que nos daban Los zafiros Y tal Es para esto Vamos a ver cual cojo Ya corto el capítulo Porque Aunque lleve 10 minutitos Sumado a los 15 minutos Más o menos De la otra parte Pues hará un capítulo De unos 25 minutos Así que a ver Incrementa el poder De las Esto está muy chulo Esto no estaba En el primer revelation No sé si en otros Resident Evil También estaba esto Pero en el revelations En el primero Por lo menos no Y está muy chulo La verdad El poder ganar puntos Para mejorar habilidades De momento ya habéis visto Cura rápida Reduce el tiempo de consumo Para utilizar la hierba Conocimiento médico Incrementa el poder De curación de las hierbas Mantén R2 Para cargar un ataque físico Para más poder Vale Y ser capaz de aguantar Golpes más letales Con cada nivel Y luego esta De incrementar el poder del arma Al estar agachado Incrementar el poder Del primer disparo Tras cambiar de arma Incrementar la fuerza Del ataque de la palanca De Moira Incrementa la efectividad De la linterna Y ya está Y de momento esas Y bueno pues Espero que os haya gustado Este segundo capítulo La verdad es que está De momento No sé yo Cómo continuará Pero de momento Está muy chulo A mí me está Me está gustando Y ya ha habido Varios sustillos Así no muy grandes Pero sí varios sustillos Y lo dicho Que espero que os haya gustado A vosotros también Y nos vemos En el próximo capítulo Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!